¡Tomechan Norteño! ¡Tomechan Norteño! ¡Iniciamos! ¡Tomechan Norteño! 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 ¡Tomechan Norteño ¡Suscríbete al canal! 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 Abre tus alas para el dueño de tu amor ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Los griegueros en la sierra Pero más bonito canta El tiempo de primavera ¡Qué bonita paloma azul! ¡No se llaman compañeras! Abre tus alas para el dueño de tu amor Los amigos nos vieron el tema de Agradecido con el de arriba Y ya se acordaron ¡Vámonos! Y suena ahí, dice más o menos así ¡Vámonos compadre! Para mi compadre que nos vino a pedir este tema El tema se llama Agradecido con el de arriba Pariente Y no, no ¡Vámonos pariente! ¡Dicé! Y no la suelta pariente ¡Dicé! Este es el libro, tu libro, Dios mío Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el mundo Que no ha vencido, te hice, fui abandonada, ya me enamoró Ay, mi frases, los años, ah, llegó ya mi primer amor Y luego de sin callos, los que mataron a dilución Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No, te olvidas de mí si no quieres saber De la ausencia del dolor Y luego de sin callos Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Ay, me da de tu clamor mi rechito bien No me digas adiós 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 ¡Júrate, compadre! ¡Vámonos! A todos ustedes, el más perrón, juriganos de ellos ¡Júrate, compadre! Bueno, ya estamos con todos los diarios Y con nuestra amiga Juana Y cómo se encuentra bailando, ¿verdad? ¡Eso es solo! Quizás solita, parece ¡Eso!